La Verbena presenta La Alegría del Carnaval Allí en mi tierra me invitaron a una fiesta Empezó el carnaval, llegó el carnaval Y yo me fui a bailar hasta el amanecer Bailando sin parar en este carnaval ¡Todos! ¡Todos! ¡Uno! 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 Voy de fiesta, de fiesta, de fiesta voy Voy bailando punta, el ritmo es mejor Todos en la pista, comienzan a bailar El ritmo de punta, que es sensacional Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo ¡Sacúdate, mierda! 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 ¡Sacúdate! Con la altura, muévela Con la cadera, muévela ¡Sacúdate, mierda! ¡Sacúdate, mierda! ¡Eso es lo malo! ¡Sacúdate, mierda! ¡Sacúdate, mierda! Mejor yo me hago político, mejor yo me hago político O me vuelvo presidente, o me vuelvo presidente Mejor yo me hago político, mejor yo me hago político O me vuelvo presidente, o me vuelvo presidente Mejor yo me hago político, presidente municipal Después pa' goberos diputados, me echo mis chelas con los pitudos Voy a la tele a echar mentiras, me voy de gira Bailo charangas y bailo un mambo Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me bailo un rock and roll, y me bailo un rock and roll Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me bailo un rock and roll, y me bailo un rock and roll R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R La negrita llamaba a su mamá La negrita llamaba a su mamá La negrita llamaba a su mamá Y así le decía